¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Efectivamente, información en vivo desde los exteriores de la de PINCRI de Villa El Salvador, donde la noche de ayer, Ney Chávez Santillán, hombre que abatió al presunto delincuente cuando intentó robar su local, obtuvo ya su libertad tras ser detenido por mil cuarenta y ocho horas. ... las diligencias correspondientes por las autoridades competentes, donde finalmente se concluyó que el accionar fue en legítima defensa. Pues recordemos que Chávez Santillán disparó luego que el delincuente redujera a su hijo y esposa para intentar robar las ganancias del negocio. Por ello, el hombre, el empresario, fue llevado hasta esta dependencia policial. Ahora, a precisarte, Manuel, que tenemos una información adicional. Es que este hombre, Ney Chávez, recibía amenazas. Venía siendo extorsionado por personas extrañas que se desconoce hasta el momento. No se sabe si hay vínculo con el sujeto que intentó robar el local, pero sí alarma a la hora que ingresó. Pues aproximadamente minutos antes de las siete intentó realizar este accionar delictivo. Ahora, además, precisarte que la Policía Nacional brindó detalles del octiso, quien ha sido identificado como Gianfranco Espinosa, de treinta y dos años, y que tiene dos denuncias por hurto y hurto simple, y que según la madre de este hombre, sería padre de dos menores. Bien, entonces, Manuel, esa es la información que se tiene. Ya el hombre ha sido liberado por menos de cuarenta y ocho horas. La Policía y el Ministerio Público lograron canalizar las diligencias para que pueda obtener su libertad. Ahora él seguirá el proceso y, de igual manera, van a continuar estas diligencias, ya que habían quedado pendientes informaciones que se van a continuar reclamando con el pasar de los días. Esta información todavía está en desarrollo. Nosotros vamos a estar atrás de la llegada de su defensa legal, si es que se anima también a brindar declaraciones. Se conoce que Ney Chávez está fuera de su domicilio, no se encuentra en el lugar, pues estaría protegiéndose ante algunas represalias. Exacto. Esa es la información que se tiene para Exitos en Lima 95.5. Gracias, gracias por el reporte, Harold. Ese es el otro problema. ¡Gracias!